En este caso, que ya lo habíamos comentado, es una situación de un acuerdo que se ve en el cabildo, en el cual no estamos de acuerdo y lesiona lo que son las facultades de la sindicatura. Y en este sentido, pues nosotros lo hacemos llegar al Congreso para que se tomen las medidas necesarias en contra del presidente municipal y así podamos que este acuerdo no afecte la facultad ni la situación de trabajo del síndico en el cual pueda seguir presentando las observaciones e irregularidades por disposiciones del Código Municipal que se estén presentando dentro de la administración municipal, en el cual nosotros no estamos de acuerdo con esta disposición o con este acuerdo que se tomó dentro del cabildo por mayoría.